Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor, aquí en Vía X. La tenemos por tercera vez sentada en nuestro programa, pero primera vez en que tenemos el gusto de hablar una hora con Kiana Lorenzini. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ser lesbiana en Chile. ¿Ustedes sabían que ella viene de una familia pinochetista y católica? ¿Y saben de dónde llegó? De San Rosendo llegó a vivir a la ciudad para transformarse en uno de los íconos del activismo LGBTI. Y otra cosa que es bastante interesante, Kiana, es que eres fotógrafa, curadora, psicóloga, comunicadora. Así que un aplauso para Kiana Lorenzini. Eso es lo que te iba a decir, lo que era muy interesante, es que nosotros tenemos un vernáculo acá. Entonces tenemos algunas personas que son calificadas como tesoro nacional. Y yo creo que hoy día vamos a inaugurar uno nuevo, que eres una iconoclasta. ¿Tú te sentías así o no un poco? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy una mujer modesta. No, nada. Siento, sí, siento ahora que las cabras jóvenes sí piensan a lo mejor que yo soy, de alguna manera algo, un poquito más de lo que yo pienso. Pero mírate, por favor. ¿Por el pelo dices tú? No solo por el pelo, sino que por tus twitters. Tú, por ejemplo, cuando Feminazi se estaba transformando en un término para insultar a las mujeres, tú te apropiaste como algo orgulloso. Después, claro, obviamente nos entendimos de que para los amigos judíos ese término era un poco peligroso. Oye, la primera pregunta que te quiero hacer, porque tú eres muy preocupada del lenguaje. De hecho, cuando yo hablo de gay en general, tú me corriges y me dices que no, porque gay es solo hombre. Pero, y también una vez hablamos de por qué los hombres se trataban de locas entre sí. Y yo tengo varias cosas de loca y me río de eso. Por ejemplo, entreno con unos hot pants cortitos, me encantan los musicales. Y la pregunta es, ¿tú tenés cosas de torta? Sí, a lo mejor es que no tantas. Pero tenés cosas que tú decís como esto es de torta. De repente, así como me siento un poco amachada. Ya. Yo siento que soy así como masculina y que me veo en el auto y digo, wow, me van a pensar al estilo que soy lesbiana. Sí, a veces digo... Pero tenés cosas como de arreglar los autos. Ah, es que eso no lo encuentro de torta. Eso lo encuentro de parte de la vida de que nos toca a las mujeres que, por ejemplo, yo muchos años fui soltera. Ok. ¿Me entiendes? Ahora ya soy como casada con esto de acuerdo. Bueno, pero no. Pero antes de estos últimos 15 años yo tuve muchas épocas de mi vida sola. Entonces yo tenía un Volkswagen que, por supuesto, lo arreglaba yo. O sea, hay que arreglar enchufe, lo arreglo yo. Lo que pasa es que yo ahora mi pareja es una escultora. Entonces la manualidad y todo eso, yo ya no la hago y soy dueña de casa. Ah, perfecto. Entonces soy la que me preocupa del almuerzo, la que me preocupa de, qué sé yo, de los útiles escolares. Tú eres la fem. Tú eres co- Soy la mamá, soy la mina que se preocupa qué hay que hacer de comer, qué pedirle a la esclava, como le digo a mi querida trabajadora de casa particular, la Isa, que somos amigas. La verdad que somos familia. Imagínate que 13 años almorzando juntas tres veces a la semana, compartiendo. Bueno, pero yo soy la que le digo, Isa, tenemos que hacer esto. Soy la que me preocupa de ir a la feria. Soy la que, soy la, entonces ya dejé un poco de hacer esas cosas que tú decís como de torta, pero si... Lo hace ella. Lo hace tu pareja. Si mi pareja no tuviera, lo haría yo. Todo bien. Acuerdo Unión Civil, ¿hace cuánto lo firmaste el AUC? El 30 de abril. ¿Del año, de este año? De este año. Fue súper loco, porque sabés que ahí, para los que lo quieran hacer, ahí en espacio. Porque yo fui, fuimos un día, le dije, sí, que pasemos y aprovechemos de pedir horas y sacarle el carné a nuestra hija. Y pidamos y dijo, ya, dijo, ¿para cuándo lo quiere? No sé, lo más que se, pronto que se pueda, pensando dos o tres meses. Ya dijo el sábado. ¡Guau! Y yo le dije, no, 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 el próximo sábado. Y ahí me llamaron mi hermana y me dijeron, no, el próximo sábado es no sé qué. ¿Tú te vas a hacer los partes? ¿Tú te vas a hacer la lista para la... No, estáis locos, no, no, no. Hice una fiesta, por supuesto, con la gente que más cercana y que más quiero y qué sé yo, no sé, pero seríamos 60 en la casa, no más que eso. Le he echado ambas familias que fueron. Después pasó algo muy divertido, porque fue tan emocionante para la señora esta que hizo la actuaria. No sé cómo se llama, que firmó, que se le olvidó hacernos firmar. Entonces nos llamó por teléfono, que no era válida la custodia, así que fuera para firmar. Así que fuimos con una botella de champaña y fuimos a firmar felices, ¿no? Qué bueno. No, pero pobre ella, a mí me imagino. No, sí, es una gana súper simpática. De hecho, pensó poner a la Sofía al tiro, nuestra hija, ponerla al tiro en la libreta. Y después dijo, ay, que no se puede. Dijo, hagamos el primer matrimonio igualitario aquí en Ñuño, cuando estemos, hagámoslo. No, pero sin fiesta, le dije yo. Ok, y ahí inscribí a nuestra hija. ¿Qué pensáis del matrimonio? ¿Qué pensáis de la pareja única para toda la vida? Porque entre los gays, las lesbianas, hay como varias opiniones, ¿no? Yo considero que la pareja para toda la vida, de repente, no es una realidad. Considero que las leyes no deberían estar atadas al matrimonio. Yo no creo en el matrimonio, pero sí creo en la igualdad de derechos y estoy disponible para ir a todo lo que tenga que ver con la aprobación del matrimonio igualitario. Pero como ser humano no me parece que es para mí. O sea, yo creo que ya es cuestionable la pareja. Yo encuentro que eso de ser pareja ya es raro. Eso es parte, creo yo, de la pareja es parte de la continuidad del tema de la reproducción. ¿Cierto? Pero yo creo que deben haber, y ya lo dije una vez en el informante y así como a la banda es el vergue, que a mí me ha tocado, yo soy psicóloga, me ha tocado trabajar con parejas de a tres, con parejas hostíos, que son parejas, que viven y conviven como pareja y son, en fin. O sea, ya la pareja creo que es un concepto cuestionable. Lo que pasa es que yo personalmente no estoy en condiciones de traspasar esa barrera, ni me dan ganas, ni nada. Soy de pareja. Ahora, el matrimonio para las mujeres nunca ha sido ventajoso. Entonces, el matrimonio es una relación de poder. De hecho, las relaciones heterosexuales para las mujeres son unas relaciones de poder en que ellas están en un espacio más abajo. Pero las lesbianas no son especialmente interesadas en casarse. Lo que pasa es que uno piensa en el matrimonio igualitario, si existe la posibilidad, por ejemplo, hay dos ramas. Las lesbianas en este momento, a través de Rompiendo el Silencio, que es como su referente más importante, están diciendo derechos filiativos para con el acuerdo de unión civil, con matrimonio igualitario o sin, solamente con convivencia, que dos mujeres puedan ser legalmente la madre de esas niñas o niños que están creando. El matrimonio igualitario lo que propone con adopción, porque el móvil lo proponía sin adopción. Ah, mira qué heavy. Sí, están dispuestos a cualquier cosa. Hoy día han cambiado opinión. Pero muchas organizaciones, entre esas iguales, están proponiendo matrimonio igualitario con adopción. Si es una opción para que yo legalice la situación de mi hija, Flor, pero yo creo que en realidad bastaría con que el Estado se hiciera cargo de los parlamentarios, como no hacen muchas cosas, que se eduquen en esto y dieran derechos filiativos como lo piden las mujeres. Ahora, el matrimonio igualitario, para el que lo quiera, tiene que ser un derecho. Lo que pasa es que si no querís... Estoy en absoluto acuerdo. Mira, las españolas tenían un lechero el día que salió el matrimonio igualitario una pareja lesbiana con un lechero gigante que decía, ahora no me caso porque no me da la gana. Tenís todas las razones y finalmente tiene que haber una igualdad. Es un tema del derecho. Tenemos que todos tener la misma posibilidad de acceder a lo que queremos. Lo que pasa es que cuando conversé con Jack Halberstam, claro, él me dejó súper como... Me decía que finalmente el matrimonio siempre había sido como esta institución que oprimía a la mujer y en qué minutos había transformado en algo... Anelante. En algo anelante por los gays. Y que en rigor, en esta discusión, cuando aparece, y él lo escribe en su libro Feminismo Gaga, que uno dice como sí, porque finalmente nosotros no podemos visitar a nuestra pareja en el hospital o queremos derechos de salud que se... Pero eso están en los acuerdos de Unión Civil del Mundo. Ya, perfecto. Pero también como que... ¿Cuál era la otra? Queremos, por ejemplo, que sea carga de salud. Y decía como... Ya, pues, pero ¿por qué eso tiene que estar atado a la pareja? ¿Por qué no puede ser de que a lo mejor yo como trabajador acá tenga derecho a darle salud a tres personas? Y yo decido si es mi vecino probablemente, que mi vecino a lo mejor tenga una relación más estrecha que con mi... Que con mi mamá, no sé, no es así, pero... Pregúntale a los gays, porque hay una corriente gay que es la más importante, y cuando digo gay quiero decir varones, en que se propone una vida lo más parecida a la heterosexual. Lo más parecida. Con matrimonio, con hijos e hijas, o sea, en que quedarían de alguna manera fuera todas las locas, ¿me entiendes? Los transgéneros, los que no quieren ser ni hombres ni mujeres. Los calientes. Entonces... Los calientes, las camioneras, todo eso quedarían fuera de esta... Hay una corriente gay que es súper heteronormativa. Pero es que yo no encuentro así, de hecho... Ah, no, tú encuentras que en lo que querer casarse y poder tener hijitos... No creo que sea la mayoría. Espérate, y quiere... No, la corriente que ha impulsado todo el matrimonio igualitario, porque podríamos no haberlo impulsado, y haber sí exigido lo que te da el Acuerdo Unido Civil, que todavía no incorpora los filiativos, ¿cierto? Si incorporar a los filiativos, eso es lo que nosotras como... Y vosotros, como seres humanos, los gays, la lesbianas, los transgéneros, necesitamos, ¿cierto? Que lo que acabas de decir tú, derecho a estar en el hospital, derecho a la previsión, derecho a... Los derechos que te da el estar en convivencia pareja, que es lo que se ha aceptado y lo que se vive en esta sociedad y lo que la mayoría vivimos. Porque estas parejas de a tres o parejas de a cuatro son excepciones y tendrán que buscar cómo resuelven y cómo hacen su propia lucha, ¿cierto? Para conseguir sus derechos. Pero yo creo que hay una corriente gay que lo que más quiere es parecerse lo más posible a la vida heterosexual. Entonces, es todo bien normal, todo que no parezcamos lo que somos. Ya, pero tú también, yo te escucho, tú también... Bueno, pero es que yo soy naturalmente así. Lo que pasa es que tengo, por ejemplo, amigas que son camioneras, camioneras, o tengo amigos que son locas, 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 que quedan fuera un poco de esta normalidad que propone una cierta cultura gay que es muy apacible, va a mi gusto. Sí, pero bueno, salgamos de los gays para que hablemos de las lesbianas. Por supuesto. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que eras lesbiana? ¿Cómo fue tu salida del clóset? Es que ¿sabes qué importante? Es que no es lo mismo salida del clóset que como me di cuenta. Ah, ya. Porque toda la historia de los medios son de hombres que salen del clóset. Como que nunca se escucha... ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Tú te acuerdas de la primera mujer que te gustó? Sí, fíjate. ¿O que te erotizó? Sí, me acuerdo. ¿Quién? No, no puedo decir. Yo te puedo contar. Era un gallo que vendía dulce. Es que en mi caso no. Porque en mi caso era todo mezclado. A mí me pasaba con hombres y con mujeres de chica. O sea, más con hombres que con mujeres permanentemente. Pero alguna vez me pasó con una cuestión muy insólita. Así como, oh. Pero era parte de ser adolescente. Que a la mayoría de las mujeres adolescentes y a muchos hombres les pasa. Que de repente les gustan personas de su mismo sexo. Entonces para mí no fue muy llamativo. Porque yo además me ponía a pololear y se me olvidaba todo el rollo. Yo fui bien polola de cabra. Bien polola de cabra y vieja. Casi yo fui, yo la salida del clóset la hice, a ver, como a los 28. Pero más que salida del clóset, en realidad no tuve salida del clóset. Porque yo antes no me había pasado nada. No es que anduviera, que me gustara una mujer y no me pescara. No, yo tenía pololos. Y de repente tuve una polola y salía del clóset ese día. Al tiro, al tiro. ¿Y qué hizo que decidieras que esta relación se transformara en una polola? Lo que hizo que esta relación se transformara en una polola, no, es que fue al revés. Lo que hizo que yo viviera esta relación con una polola, al tiro abiertamente, a la mañana siguiente, fuera mi compañero de casa y le dijera, Coto, 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 que trabaja en la FAO, Coto. Me pasó esta cuestión con una mujer y, ay, me encanta y no sé qué. Fue el haber hecho en mi vida cambios muy drásticos. O sea, yo vengo de una familia, ¿cierto? Demócrata cristiana, conservadora, súper católica. Y yo me hice de repente de izquierda o de ultra izquierda, si tú querés. Y empecé a mirar la vida de otra manera. De hecho, que la virginidad era una pelotudez. O sea, todo eso es parte de mi historia, muy religiosa. Dejé de ser creyente, dejé de ser cartucha. O sea, fue el ateísmo y la izquierda lo que te hizo homosexual. Claro, o sea, en el fondo... La pendiente resbaladiza, ¿no? En el fondo, sí, el abrir mi mente me permite sentir deseos que si no habrían quedado chapados en mi subconsciente. O sea, yo creo que, como es cultural la heterosexualidad y todo lo demás, yo creo que, claro, la cultura, cuando yo removí los cimientos de la cultura que yo había incorporado, ingresaron nuevos sentimientos, es como el sentimiento de entender la diferencia entre ser una paternalista y ser una revolucionaria, entre ser heterosexual o ser mucho más que heterosexual, estar abierta, en este caso, a las mujeres. En fin, entonces para mí no fue salir al clóset. Yo creo que en mi salida al clóset... O sea, yo no tuve un proceso así de sufrimiento, que pensé que era y que no era y que... Pero me imagino que la primera vez que pronunciaste la palabra o dijiste soy lesbiana... ¡Uh! Me costó caleta. Cuántas veces. Lo que pasa es que la palabra... A ver, te estoy hablando de cuando yo tenía 28 años, pucha, a ver, tengo que restar para atrás, son casi 30 años, 29 años atrás. La palabra lesbiana era horrible. O sea, yo soy lesbiana, yo soy camionera, camionera, yo soy... O sea, están todos los prejuicios que una misma tiene incorporado a eso, que yo ya era una mujer de izquierda y todo. Respecto a la sexualidad no me había hecho tantas preguntas. Entonces, yo tenía incorporada, decía, o sea, si yo soy lesbiana, ¿quiere decir que yo soy camionera? ¡Oh, qué horror! Y no sé qué, no sé cuánto. Tuve que hacer mi propio proceso y sobre todo, yo me acuerdo de haber dicho, pero... ¡Qué horror! O sea, yo si bien me abría el tiro, y con mis amigas casi como que las llamé por teléfono para decirle, una me dijo, ¡qué asco! ¡Ahora! Y es una de mis mejores amigas realidad hoy. Bueno, pero mira tú. ¿Y qué hiciste cuando te dijo, qué asco? Ah, le dije, no, y no sé, algo así. Y después, nada, ella se le pasó y se hizo súper amiga a mi pareja. Así que son cosas... Reacciones, piensas, yo vengo de tal, que tú también, todas veníamos con una amistad cercana, con una mentalidad así como... Otros no, pues. Otros reaccionaron diferente. ¿Y tu familia? Mi familia fue la última que yo le conté. Porque yo creo, fíjate, que si los amigos no te quieren como tú eres, o tus amigas no te quieren como tú eres, que se vayan. Pero que tu familia se vaya porque no te quiere como tú eres, es súper asustador. Entonces, eso me demoré mucho más, aunque me cacharon desde el día uno, pero me demoré mucho más en como conversarlo, en... No sé, pues mi hermana menor, que en ese tiempo tenía 10 años, me dijo, oye, ¿hace cuánto estuvo Lola? Y yo, oh. Sí, y ahí como que se abrió. Ahí se abrió en ese momento. Bueno, mi mamá es súper católica, entonces ella de alguna manera, nada, súper amorosa, y no, 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 una mujer que ya se había independizado, no le iba a decir qué hacer con su vida. Lo que sí me decía yo, en mi casa no te puedo recibir, porque yo soy católica y la iglesia... Pero en mi casa son súper católicos. Pero rogaba a mis hermanas, que mis hermanos, que por favor me recibieran, para que yo pudiera ir a talca, verlo y estar, y compartir toda la fiesta. Guau, ¿y tú cómo internalizabas eso? Porque mis papás son mega católicos, nunca me pusieron un problema, yo estaba tomando desayuno en pijama con mi pololo al día siguiente que salía del clóset. Sí, pero a lo mejor no, una cosa es ser católico, no todos los católicos son conservadores. ¿Mes de María? Claro. Yo era Mes de María. Yo era de las que hacía mandas subiendo el Cerro San Cristóbal de Rodillas. Perfecto, ya. Entonces, conservadurismo. ¿Y cómo internalizaste eso? Tú cuando tu mamá te decía que no te podía recibir. Pucha, bueno, tampoco es que me moría de ganas de ir a alojar la casa de mi mamá, pero me costaba. No te voy a decir que me dolía, porque me costaba harta gracia que ella sí se preocupara de que yo pudiera llegar. Y hoy día yo voy a alojar la casa de mi mamá con mi pareja de hace muchos años. Después ella ya se le quitó o se abrió más. Ahora ella siempre es católica, piensa que... Pero tiene una nieta ahora. Entonces, una nieta más, que es nuestra hija. Entonces, para ella ha sido un cambio potente. Ama y adora a su nieta. Sigue siendo católica, muy conservadora. Pero ¿sabéis qué? América Latina, esta es una visión que tengo yo, es muy afectuosa. La gente es muy afectuosa. Le importan, cuando les importa, por supuesto, sus hijos son capaces de traspasar barreras solamente por el hecho de tener esa cuestión como de tener a los pollos cerca. Pero es que también es porque, y yo lo veo en mi familia, porque a la larga, como... Y te lo voy a poner en términos súper como... No quiero decir ñoños. Pero creo que los católicos de verdad, los de corazón, los que siguen las enseñanzas de Jesús, nosotros estamos en la vida de Jesús para ellos. ¿Cachai? Recibir a tus hijos tiene que ver con afecto, pero también es lo que habría hecho Jesús. El Jesús de la jerarquía dice... O qué, el de la jerarquía, ¿no? El Jesús que conoces probablemente a tus padres, dicen que mientras tu hija o tu hijo no tengan relaciones sexuales, son bien acogidos y bienvenidos. Si tienen, ya están como en pecado, entonces es un rollo. No es que Dios no te quiera, según ellos, no es que no te acoja, pero te acoge diciendo... Es como decir, acojo al ladrón, pero que no robe. Ah, no, te lo juro que en mi casa fue todo... Es más, yo, la persona que... La Irenia, que es quien viene dos veces a mi casa a arreglarme la vida, es evangélica. Y yo un día le dije... Porque me preguntan, me preguntaban mis pololos, y un día le dije, pucha, yo le pregunté por qué tipo de... Cómo era su iglesia. Entonces le dije, justo estaba el pastor Soto dando vuelta, entonces le pregunté y le dije, pucha, igual quiero que sepa de que lo que le dicen en la iglesia, nosotros no somos así. Mi hijo jamás pensaría eso. Dios considera que usted es un ser maravilloso. Entonces encuentro que finalmente las enseñanzas son humanas y apelan a lo humano. Son estos grupos de poder que quieren dejarnos afuera la economía, básicamente, quienes le lavan el cerebro a la gente. O sea, yo, si tú me preguntás, yo creo que la mayoría de las chilenas y chilenas no tienen rollos, católicos o evangélicos. No tienen rollos con las personas de la diversidad sexual. No tienen, es una cuestión de la elite. O sea, de una elite conservadora, opus-dei, legionario de Cristo. Yo no creo que la gente común y corriente, porque yo lo veo. Oiga, todo esto, fui a Uruguay esta semana pasada, que tienen espacios, así como los lecheros de las calles, que dicen lugares, aquí está la diversidad sexual, pero puestos como seguramente para una feria, lleno de banderines, esta es una capital de la diversidad. Veía a los chiquillos besándose en la calle, pero no así como en un rincón ni en una fiesta en especial, sino que en la calle, viviendo. Y lo que más me llamó la atención es que en la noche salí con una amiga a un, a una, como un kiosquí donde vendían hot dogs y había un señor en situación de calle que le dice, ¿y usted está esperando a su gran amor por mí? O sea, yo me imaginaba si en Chile alguien tiene eso y tan internalizado como para decir, pensar que yo podía ser su pareja sin rollo, él dice, de verdad, está esperando a su gran amor, como que yo estaba comprando el hot dog, este era una amiga mía, o sea, está dentro de los parámetros en Montevideo, era esto, está dentro de los parámetros de las personas, la diversidad, no como acá que es como, ¿será o no será? ¿me entienden? ¿de la sospecha? De hecho acá como que en el, bueno, en el círculo de gays donde me muevo yo, salir del clóset es salir del clóset pero para los amigos, no para los papás ni para las familias, pero ¿sabes qué? yo creo, no solo creo, sino que aseguro, y es lo que me mueve, que la discriminación hacia las minorías tiene que ver con dejarnos afuera de la economía, no hay otra razón de esa, es para que finalmente, por ejemplo, si yo fui al Grange, ¿cachai? fui al Grange, me eduqué, la discriminación hace de que yo esté más abajo en el puesto de gerente, ¿cachai? de que yo no pueda acceder a eso, de que yo no pueda acceder a puestos de poder, de hecho, tú puedes ver estas charlas que se están haciendo que hablan de la dominación gay, sí, yo quiero dominar, el gay power, yo quiero dominar mi área, ¿por qué no voy a querer yo dominar mi área como un heterosexual también lo quiera hacer? quiero dominar yo el medio de las comunicaciones, y cuando el que yo quiera dominar algo se vea como algo peligroso, es porque nos quieren dejar afuera la economía y que seamos manos de obra barata, no tiene ninguna otra explicación en mi caso y se les inventa de que Jesús dijo y creo que por eso la discusión hay que asumirla como económica, más que valórica. Bueno, eso puede ser, yo sí te lo concedo, puede ser aquí en Chile, pero en otras partes del mundo es lo contrario, justamente hay una cosa del dinero y la cuestión que tiene que ver con la vida gay, con la capacidad de inversión, con la capacidad de gasto, o sea, una vez San Francisco, por ejemplo, una capital, una ciudad, la capital gay del mundo, ¿cierto? por llamarlo de alguna manera, donde está potenciada el tema económico, donde los gays tienen mucho poder adquisitivo. Sí, pero ese producto yo creo de una resiliencia, porque cuando tú empezás a gastar, en tus 20 años, cuando tú te das cuenta que siempre vas a estar atrás en los sueldos. pero aquí en Chile eso no ha ocurrido, pero en otras partes del mundo no es un tema, o sea, piensa tú que Disneylandia o Disney World fue el primer lugar que en Estados Unidos le dio derecho a la pareja, ¿cierto? del mismo sexo, a la pareja, aunque no estuvieran casados, no necesitaron papá. Sí, pero si no se ligan todos los directores de arte. Eso es lo que te digo, o sea, también hay una apreciación y una valoración de lo que económicamente valen las personas. Además que yo tengo la impresión que por ejemplo en el caso de las mujeres lesbianas tienen una capacidad de trabajo y autonomía laboral súper importante por el mismo hecho de lo que tú estás diciendo, que si no, que hay fuera, que si no, tenés que andar escondida. Entonces mucho mejor ser mi propia jefa y hay mucha emprendedora. Vamos a una pausa comercial, Kena, nos queda todavía la segunda media hora del programa. Pueden comentar el programa con el hashtag El Interruptor o ingresar a nuestro grupo de Facebook hashtag Otro Público. Volvemos enseguida hablando con Kena Lorenzini. ¡Qué buena! Oiguesa 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 oiguesa